de la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass nos traen un rayo de esperanza para que esta libertad sea conseguida o se está ya en pocos días de conocer lo que es la nueva audiencia que se va a llevar a cabo en la cual tienen pruebas contundentes para que se revea este avias corpus que aunque le vaya razón y eso todo el mundo no quiere que cambie sino la decisión final que este se ha dejado en libertad pues las condiciones que tiene lo que es el ex vicepresidente actualmente y como se lo mantiene retenido en la cárcel de máxima seguridad de la roca es inclemente y además hasta se prevé pedurías internacionales que por lo mejor provoquen que esta libertad sea inmediata y no como lo tienen actualmente amorazados por la justicia que no conoce razones déjanos tu like, compártelo, suscríbete a YouTube síguenos a redes y nos revisemos la nota con respecto al ecuador al ecuador que es un estado social de derechos y justicia así como también lo dice el artículo 1 de la constitución así también como el artículo 82 con respecto a la seguridad política que es el aval del cumplimiento de todos los derechos establecidos en la constitución Dicho esto, quiero referirme con respecto a la defensa técnica en sí de lo que se ha venido realizando a favor de ley 157 de corte de las clases primeras El ingeniero, si bien es cierto, existen dos condenas debidamente ejecutorias una por seis años con respecto a sución ilícita y la otra de cohecho de ocho años en estas dos condenas él tuvo una pena única es decir, el cumplimiento de su condena por los delitos que ya se establecieron que fueron cometidos por él de acuerdo a la justicia él debía pagar únicamente la pena de ocho años en ese sentido tenemos nosotros el código de ejecución de penas y rehabilitación social que es la ejecución de la pena en esa ejecución de la pena existen beneficios permitenciables en esta normativa legal si se considera que el ingeniero o ley vicepresidente porque se entregó voluntariamente el 2 de octubre del 2017 frente a los beneficios penitenciarios que existe la prelibertad con las dos quintas partes de su condena él debió haber obtenido su base de prelibertad el 14 de diciembre del 2020 situación que no se la otorgó así también en el mismo código establece la rebaja de penas por beneficios en este caso penitenciarios con respecto a su conducta en ese sentido él debió haber obtenido su libertad total cumplimiento de su condena de las dos sentencias antes referida el 2 de octubre del 2021 es decir pasado esta fecha se debe de considerar que el ex vicepresidente Jorge David Glass Espinel se encuentra secuestrado es decir pasado esta fecha se debe de considerar que el ex vicepresidente Jorge David Glass Espinel se encuentra secuestrado en este caso por el Estado en este caso por el Estado porque el Estado representa en este caso el SNAI por respecto al cumplimiento de su condena él ya cumplió su condena él no es una persona en este momento que se la pueda quitar de delincuente a él tiene que respetarse en este caso que él recuperó ya sus derechos civiles y políticos el 2 de octubre del 2020 esto es lo que se tiene que revisar y realizar una lógica jurídica a través de los mismos medios de comunicación para que no se siga en este caso discriminando el pasado judicial del ex vicepresidente Jorge David Glass Espinel porque eso lo prohíbe la misma constitución cuando yo hablo de seguridad jurídica y de los derechos establece justamente el artículo 11 numeral 2 de la constitución la no discriminación al pasado judicial esto es lo que tengo que decir con respecto a lo que corresponde al ingeniero Jorge Glass nosotros como defensa técnica si tenemos como para acogernos a lo que dicen que al haberse configurado ya otorgado el asilo por parte de México el derecho que este le asiste al ex vicepresidente Jorge Glass en ese momento ya el estado ecuatoriano había perdido jurisdicción jurisdicción absoluta sobre el ex vicepresidente Jorge Glass es decir que él ya estaba bajo las normas y leyes del país de México ¿qué es lo que se ha solicitado expresamente al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias? bien en primer lugar se le ha solicitado que se dirija a las autoridades ecuatorianas y que solicite la inmediata libertad del ex vicepresidente Jorge Glass adicionalmente se le ha solicitado también al grupo de trabajo de Naciones Unidas que solicite expresamente que además de su libertad se le expida un salvoconducto para que pueda inmediatamente abandonar el territorio ecuatoriano en condiciones de seguridad y adicionalmente a esas dos peticiones también se le ha solicitado a Naciones Unidas que envíe a los miembros de este grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos para que visiten al señor Glass en la prisión de la Ronda con estas peticiones que se están dando y ojalá se respete el debido proceso y se respete más que todo las normas porque las normas cuando son para los que ya sabemos la argolla son bastante necesarias si no pregunten a los ex vicepresidentes cómo recuperaron los bienes están vendiendo muchas otras propiedades que ya se les ha devuelto y ahí no hayan hecho eco ni han hecho nada sin embargo acá no quieren respetar nada en lo absoluto esas son las ambigüedades quizás hagamos un video luego sobre los isaías y cómo han recuperado su patrimonio pero no es el tema aquí el tema es ver cómo se están moviendo los abogados a nivel de esta última conferencia que dieron a nivel nacional e internacional por los organismos de fuerza también están pendientes qué es lo que ocurre con el ex vicepresidente la situación inclemente en cual la tiene sometido y todo este tipo de procesos y violaciones que se dan de parte de un gobierno que no obedece razones ni tampoco leyes sino lo que ellos dicen me ha dado tu like comparte este video suscríbete a YouTube y nos vemos hasta la próxima y nos vemos